Muy buenos días, buenos días para todos, aquí estamos nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, así amanece Venezuela, les habla Ángel Monagas, mi Twitter, Periscot de Instagram, arroba Ángel Monagas, y aquí estamos nuevamente con ustedes, a través de nuestros dos canales, noticias, entrevistas y deportes, y caiga quien caiga, CQC TV. También hoy iniciamos labores en Colombia, a través de la emisora Vene Medallo Online, Vene Medallo Online, bajo la dirección del señor Hugo Nava, y por supuesto continuamos en gustosaradio.com, gustosaradio.com, con Alexis Ortega. Gracias, y todas las emisoras web o públicas que quieran retransmitir este programa, estamos por completo a la orden. Me encuentras en Twitter, Periscot de Instagram, como arroba Ángel Monagas, allí me encuentras. También, por supuesto, estamos a través de Spreaker.com, Spreaker.com. Saludos a toda la colonia venezolana en el exterior, a la amiga Silvia desde Hong Kong, imagínense ustedes. De verdad que a mí me da mucho placer cuando me escriben venezolanos desde las partes más remotas, y algunos, por cierto, no venezolanos, desde Alemania, desde Holanda, también me escribía un venezolano que tiene como 20 años allá en Holanda. A todos infinitas gracias por el apoyo hacia este esfuerzo que hacemos nosotros todos los días, o que intentamos hacer todos los días. Gracias también a la gente de Banca Amiga, un grupo de gente de 12 años que tienen apoyando al empresario, al comerciante, al ciudadano, al emprendedor. Por Banca Amiga, tienen una página web bien buena, www.bancamiga.com. Ahí encuentras toda la información de tus instrumentos de crédito y otras informaciones que te van a interesar de ese gran esfuerzo que no solamente financiero hace la gente de Banca Amiga. Bueno, les pido a todos mi WhatsApp 0414-631-8141, 0414-631-8141, cuando estén escuchando el programa, a través de las redes, háganlo público. Les agradezco eso. Aquí estamos, una oscurana, de ayer para hoy solamente hemos tenido cuatro horas de electricidad, y les sigo diciendo que uno no se adapta a esto, no se acostumbra a esto, la sensación tan desagradable que es cuando llegan a las seis de la tarde y ver todo completamente oscuro. Es una cosa asombrosa lo que está ocurriendo en el occidente de Venezuela. No así en toda Venezuela, pero en el caso del estado de Zulia, es lamentable como se está muriendo el país. Pero bueno, ya de eso hemos hablado en varias oportunidades, y sencillamente recordar que a veces hay gente que los critica a uno. ¿Por qué no hiciste? Yo quisiera hacer muchas cosas, pero lamentablemente trabajar sin electricidad no es una cosa como que fácil. Les estaba hablando de los escenarios, les hablo de los escenarios que están planteados en Venezuela. Una transición democrática limpia, en la que está impulsando Guaidó y los aliados de la oposición, romper, quebrar a la Fuerza Armada a través de la presión económica, diplomática y popular, y que no repriman la protesta y dejen de apoyar al régimen de Maduro, y que finalmente reconozcan a Guaidó como presidente interino. Ese es un escenario. Evidentemente que hasta el presente los militares venezolanos no del todo, a pesar de que yo creo que la mayoría no acepta la autoridad de Maduro, pues por supuesto los generales, los comandantes siguen apoyándolo. Por razones obvias que lo hemos mencionado en otras oportunidades, este es un gobierno fundamentalmente militarista o de intereses de algunos personajes militares. Sin embargo, la familia de los oficiales subalternos y también de muchos oficiales superiores está sudando la gota gorda. Evidentemente que es posible que los altos mandos abandonen para apoyar a Guaidó. Habrán algunas demandas para apoyar a Guaidó como líder de la transición. Son negociaciones muy complejas, son situaciones incluso hasta indeseables, pero este escenario es posible también que aumente la violencia de los colectivos armados que son los que se mantienen leales a Maduro y las guerrillas del ELN ya presentes en Venezuela. Se dice a última hora que la gente de los Estados Unidos, el señor Abrams y los demás están conversando con este sector militar del madurismo. Eso se comenta. El segundo escenario es que lleguemos a un prolongado punto muerto en la continuación del escenario actual. Un empate prácticamente entre los presidentes paralelos que por supuesto eso sería malo e inestable. Evidentemente que el tiempo juega a favor de Maduro. La experiencia nos dice que Maduro es muy bueno para confundir o el chavismo. Tienen una sala situacional bien amplia. No nos estamos enfrentando solamente a Maduro, sino también a la experiencia de 60 años de dictadura cubana, china, rusa. Evidentemente que ese es el peor escenario. Y el tercer escenario es cambiar un dictador por otro. Lo que pasó en Sudán. Explorar eso, como decir, dentro de las fracturas de las Fuerzas Armadas un sector militar pues sacaría a Maduro, pero retendría el poder en lugar de transferirlo. Lo que habría que ver en cuánto tiempo se llamaría a elecciones en ese escenario. Ese escenario pues pudiera causar una cierta estabilidad, pero también, por supuesto, pudiera traer una mayor represión y un pronóstico democrático incierto y puede haber división en cuanto a los apoyos que requieran. Estos son los escenarios probables que tenemos en Venezuela. Ayer, por cierto, la gente del gobierno de Maduro no dejó entrar al presidente Guaidó al estado Lara. Esa miseria humana que se llama Esteban Trapielo dijo que Guaidó en Maracay nadie lo estaba esperando. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de este señor Esteban Trapielo? Incluso es demasiado llamarlo señor o llamarlo ser humano. La movilización del primero de mayo está allí pendiente, presente. ¿Qué puede pasar el primero de mayo? Podría haber una confrontación. Está por detrás que el presidente Guaidó haga algo que de verdad desafíe, que afecte al señor Maduro y pudiera llegar la marcha a Miraflores. Vamos a ver qué pasa en esa marcha del primero de mayo. Las portadas de hoy, lunes 29 de abril, el Universal señala que el Banco Central de Venezuela ajusta el precio del Petro a 80.000 bolívares. Esto va a afectar, por supuesto, los salarios, los ya problemáticos salarios. Hoy el tema va a ser mucho lo de las elecciones españolas, los resultados de las elecciones españolas. Siguen los análisis también en el Universal. Más tarde o más temprano la salida será electoral. La Asamblea Nacional pide comprar electricidad Colombia para el Estado Zulia. Yo lo dije, por cierto, fíjense, eso lo está diciendo la Asamblea Nacional ahora, lo está diciendo la diputada Nora Bracho, yo lo dije desde hace muchísimos programas, recuérdense ustedes, lamentablemente las malas relaciones con Colombia nos impiden eso. El diario 2001 habla de la FAO empeorará crisis de comida en Venezuela. El organismo de las Naciones Unidas incluye al país en su reporte trimestral de alertas temprana en 10 estados en peligro. Argumentan que la hiperinflación y la escasez de productos básicos potencian la coyuntura. Fíjense que en este momento, además con la crisis eléctrica, el Zulia está sufriendo las peores consecuencias y la gente, mucha gente, sobre todo los jóvenes, están huyendo del Zulia. Guaidó está invitando a luchar a la masa obrera. Los rojos, el chavismo dice el 2001, bailan por la salida de la OEA. El diario Meridiano habla de Marvin a la carga de cuadrangular. El diario La Voz de Miranda habla del sueldo mínimo, un gran misterio. El aumento habría comenzado a regir desde el pasado 16 de abril. Ayer también los chavistas marcharon y celebraron la salida de Venezuela de la OEA. Guaidó denuncia que Sevin persigue a sus colaboradores, más no a él. Fíjese cómo está actuando la gente del gobierno. En otras informaciones, la incapacidad es la causante de la crisis eléctrica. Dice uno que trabajó con Chávez y que Héctor Navarro, tú también eres corresponsable de lo que está pasando en esto, Héctor. Algunos ahora se quieren proteger. Fuera el usurpador, dice La Razón, el semanario. William Davila Dadez dice Maduro pretende convertir en esclavos de los rusos y de los chinos. Tenemos que sincronizar con la comunidad internacional una salida constitucional lo más pronto posible. El pollo delata al cartel. Hablan de la situación de detención del pollo. La juez Milder Camero habla de que el pollo tiene toda la lista. En la revolución destruyó el sistema eléctrico. Tocoma se ha tragado 10 mil millones de dólares y no tenemos electricidad. Padecemos crisis de todos los servicios, dice la gente de Fede Cámara. Bueno, algunas de las informaciones que tenemos el día de hoy, señores, a nivel de los medios web, a nivel de los medios web, NTN24, este domingo entraron en vigor las sanciones de Estados Unidos, bloqueos, allanaron la catedral de Barquisimeto. Esto es una cosa increíble para impedir el acto de Guaidó. De verdad que esto no se había visto nunca. Iván Duque dice que ataque del ELN a batallón del ejército colombiano fue planeado en Venezuela, Colombia niega, perdón, el gobierno de Venezuela niega esa versión. Arriaza acusó a Duque de fabricar un falso positivo contra Venezuela y niega que ataque rebelde en Colombia haya sido planeado en Venezuela, pero ciertamente en Venezuela reposa la guerrilla colombiana. Eso no lo puede negar el señor Arriaza. Lula da Silva dice no estoy de acuerdo con que Brasil reconozca al tal Guaidó, no esperábamos menos de Lula. En otras informaciones, a la calladita y sin votos el chavismo se apodera de gobiernos locales, dice tal cual. En otra información, Cruz o Roja distribuye ayuda humanitaria a pacientes en Caracas, se ha visto poco la ayuda humanitaria, la muerte a contagota de los enfermos ronales de Venezuela. Caraota Digital dice sin agua ni gas y llenos de enfermedades. El drama de los habitantes de Caucahuita, ¿se acuerdan? Caucahuita en los años 80, Luis Herrera con su publicidad. Bueno, los cincuentones si se acuerdan de esto, los menores a lo mejor no se acuerdan de esto. Evalúan aumentar el plan de cargas en Zulia a ocho horas pese a denuncia de apagones. Esto nada que ver. Crónica 1 dice la falta de luz obliga a los zulianos a irse de Venezuela. Al menos 60 personas salen cada semana desde el terminal terrestre de pasajeros de Maracaibo rumbo a Colombia de manera definitiva. Sectores de Mérida permanecieron más de 10 horas sin electricidad. Es probable que en los Andes el problema sea mayor, pero la electricidad, el clima los ayuda a ellos. El tema de las elecciones ganó el Partido Socialista español. Algunas consideraciones va a tener que pactar. El socialismo europeo no es el mismo que el comunismo venezolano. Elecciones en España pues una participación electoral más alta desde 1993. Aquí hay muchas cosas que no se han dicho. Por ejemplo, cuando hablamos de socialismo hay que tener claro que por ejemplo el presidente Juan Guaidó es socialista porque su partido Voluntad Popular es socialista. Entonces, a veces hay que tener un poco de cuidado cuando se ataca al socialismo no vaya a ser que escupan para arriba algunos. Sigue también la fiebre de la película Avengers at the game el final del juego que rompe récord de taquillas también en Venezuela a pesar de la crisis. Bueno, señores, el saboteo continúa en contra de Guaidó le fue bien al señor socialista Pedro Sánchez bueno, así está el mundo. Que tengan un feliz día nos volvemos a escuchar mañana Dios mediante seguimos en los Curana caiga quien caiga así amanece Venezuela les habló Ángel Monagas arroba Ángel Monagas saludos también a la gente de Banca Amiga por el apoyo a toda la colonia venezolana en el exterior feliz día para todos. Gracias.